SUEÑOS ROTOS CAPÍTULO 1 JUNTOS PARA SIEMPRE ¡Ay, al fin el timbre! ¡Sí! Estaba recontra aburrida en esta clase. ¿Y quién no? Ya te vas, Jessica. Te veo apurada. ¡Sí, Eli! Me voy volando. Es que Ronnie y yo... ¡Ay, sí! Estamos enamorados. ¡Eli, tampoco te burles! Como que nunca te hubieras enamorado. ¡Jessie, vamos! ¡Apura! ¡Ya voy! ¡Ay, ahí está tu príncipe azul! ¡No se pierdan! ¡Y las manitos quietas que los ven bobados! ¡Eli! ¡Cállate loca, bruja! Jessica y Ronnie se habían empatado hace un par de semanas. Ella de 15 y él de 16. Estudiaban el mismo curso, en el mismo colegio. Y para ambos era su primer enamoramiento. ¡Jessie! ¿Sí? ¿Me das un beso? Ronnie, ¿aquí en la calle? ¡Sí! ¡No juegues! Oye, sí somos novios. Sí, pero me da cosas. Me da vergüenza. Entonces, vamos al parque. Anda, corra. No aguanto las ganas. Bueno. El parque de los eucaliptos estaba solitario y caía una lluvia muy fina. Pero Ronnie y Jessie no sentían para nada el frío de la tarde. ¡Ay, Ronnie! ¡Qué calor! Es por venir corriendo, ¿verdad? Sí, debe ser. Estoy sudando. Yo también. Tomados de la mano, buscaron un lugarcito apartado, donde ningún curioso pudiera verlos. ¡Ronnie! ¿Qué? Tengo miedo. Y si viene el guardián... No te preocupes, Jessie. Ven, dame un besito. Así, así como en las películas, con lengüita. ¡Ronnie! ¡Ronnie! ¿Qué? Te quiero. Yo a ti. ¡Ay, me mordiste! La calentura iba en aumento. Un joven que paseaba a sus perros los alcanzó a ver cuando casi, casi... ¡Llévalo suave, brother, pa' que les dure! ¡Ronnie! Tranquila, Jessie. No pasa nada. No pasa, pero va a pasar. ¿Tienes un condón, Ronnie? ¿Qué? Es que dice la Ellie que sin condón ni cae. ¡Ay, la Ellie! Pero, Jessie, justo ahorita. Si ya no me aguanto. No, Ronnie, no. Espera, sí. Mejor compramos uno por si acá. Ay, ¿y dónde lo vamos a conseguir? Al frente del parque hay una farmacia. Vamos, anda, Ronnie, sí. Jessica y Ronnie, arreglándose la ropa, fueron a la farmacia. Entra, Ronnie, entra. Ay, Jessie, la que vende es una señora mayor. ¿Y si me dice algo? Ay, Ronnie, ¿qué te va a decir? A mí también me da vergüenza, pero voy a entrar. Señora. ¿Qué quiere, niña? ¿Unas toallitas higiénicas? Jessica se quedó muda y salió corriendo. Tampoco ella se atrevió a pedir los condones. Entonces, pasaron por un supermercado. Ronnie, Ronnie, ¿y aquí? Déjalo ya, Jessie. Escucha, el chispa me dijo que... ¿Qué te dijo ese bueno para nada? Que la primera vez no embaraza. ¿De veras? ¿Y si, si? El chispa sabe de esas cosas, Jessie. Es un man bien vivido. Entonces... Yo quiero, Jessie. ¿Tú quieres? Pues, sí. Pero hace frío, ¿no? ¿Y si vamos a un motel? ¿Un motel? Eso es malo, Ronnie. Nada de malo. Tengo un dinerito guardado. ¡Mira! ¡Ranny! Caminando un poco y temblando mucho, llegaron a el pájaro feliz. Dime sus papeles, jovencito. Eh, ¿papeles? Oigan, mocosos. Si los dejo entrar, me cae la policía. Y buscaron otro lugar. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Esto no es sitio para ustedes! Ni modo, Jessie. ¿Y si regresamos al parque? Ay, Ronnie. Es que ya es de noche. Tengo que ir a mi casa. Un ratito, Jessie. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo. Yo también, Ronnie. Y nuevamente, corriendo y agarrados de la mano, llegaron al rinconcito del parque que hacía una hora habían abandonado. Abrazo. Así, así, Jessie. Así, así. ¡Más fuerte! Ay, Ronnie. Ay, Jessie. Ay. ¿Qué te pasa, Ronnie? Es que yo, este, ya... ¡Así nomás! El amor se le fue rápido a Ronnie. Y Jessica no sintió nada de lo que dicen las novelas. ¿Estás bien, Jessie? Sí. Yo te amo. Lo que pasa es que... eres el amor de mi vida. Tú también. ¿Para siempre, Ronnie? Sí, sí. Para siempre, Jessie. Dejaron el parque sintiendo que el amor había llegado a sus vidas. Abrazados, fueron despacio hasta la esquina de la casa de Jessica. Ronnie, déjame aquí ya. ¿Aquí? Sí, es que mi mamá nos puede ver y mi papá es súper celoso. Ay, bueno. Nos encontramos mañana en el cole, ¿ya? Chao, te quiero. Yo también te quiero, Jessie. ¿De dónde vienes toda empapada, Jessica? Déjame explicarte, maestra. Esas son horas de llegar a la casa. Sí, es que yo te dije que... Ya te he dicho que no quiero que andes por ahí. Ay, ma, es que no me di cuenta. Me quedé con la Eli. ¿Eli? Con Eliana, ¿le conoces? ¿Con Eliana o con Eliano? No, ma. No quiero saber que anda saliendo con algún bandido de esos. No, no, para nada, no. Vaya, vaya a su cuarto. Si tu padre te encuentra así, no respondo. Ay, mamá, mamá. Ay, estos jóvenes de ahora. Mientras Jessica discutía con su madre, Ronnie se encontró con Chispa, su mejor amigo. Hola, Chispa, mi pana del alma. ¿Cómo van las cosas? Cuenta. Mi amigo Ronnie. ¿Qué más? Así que estás con la Jessie, no bandidazo. Ah, sí, loco. Cuéntame, cuéntame qué pasó. Ay, nada pues, Chispa, nada. ¿Qué quieres que te cuente? Otro bobo con ese chupete. O sea, ¿qué? Ya. Ya. Ah, sí, ya somos novios. Pero, con todo. ¿Con todo? ¿Cómo con todo? Con todo. ¿Te salió bien el disparo? Disparo. ¿De qué hablas? Ah, pues sí, creo que sí, solo que... No, no. Más rápido que el golazo de Messi. Lo sabía. Tampoco te burles, Chispa. Eso te pasa por no hacerme caso. Te dije que fuéramos donde la pelusa. Ella hubiera enseñado todo por un par de billetes. ¿Un par de billetes? No hables basura, Chispa. Jessica es el amor de mi vida. Y yo no quiero ir por ahí ni meterme en un burdel con cualquiera. Ay, romántico, pero apurado. Te voy a llevar a tomar unas lecciones. Así ninguna hembrita te dejará jamás. Ya dices. Anda, amigo. Para eso estoy yo. Sí, pero... Tu brother del alma. Ronnie se despidió de Chispa fastidiado. Y mensajeó a Jessica. Tú y yo, Jessica. Juntos para siempre. En ese mismo instante, como si tuvieran una conexión telepática, le llegó el mensaje de ella. Tú y yo, Ronnie. Juntos para siempre. Esta historia continuará. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Con el apoyo de Fundación Ivos.